Que fuera el cielo amor, abrazos pa' mi abuelo, te confundiste primo, yo bajo al infierno. No, a yo le desespero, me viene el piscillo y me viene el callejero. Hijo de puta yo os dejo el cero, un de agua cero, hijo de puta, hueles peor que un pedo. Mira, no voy a ganar de aquí esta éndola, lo único que tiene este enfermero es esta noche, tomar hasta síntomas. El dejo de la boca es tría, se llama Hasgo, el mítico que se mata a pajas todos los días. Hijo de puta que ha venido el toro, tú quieres joderme, me putras contra este muro de oro. Como la pastilla y mira mis ojos. Mis ojos, recome los huevos, os dejo ya aquí primo, por el puto suelo, entiéndelo cabrón. Yo ya exijo, un ritmo bastante alto y no llega a este puto pijo. Si cuentas contra mí, tú mejor te callas, habla de muros y muros, no vas a quedar contra mí en esta batalla. ¡Sí! Yo ya te mato, brindando esas seducas, seducas en tu ser, nos matamos todos los días. ¡Uuua! Si cuentas contra este copo, tu vertebrano se me va todo el pan. Hijo puta, guardo en cólera. Ser calle es abalanzarme y morderte la médula. ¡Uuua! No, no esperes que no ladres, soy un perro primo. Madre. Si calles, que tú te calles. No, 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 no. Soy un perro primo y no esperes que muerde o ladre. Que yo me calle, mejor tú te callas, habla de calle, tú ve cayendo contra este super saiyan. ¡Uuua! Sí. Sabes que te le esconde, ha venido Goku, para destrozarte en mi nivel catorce. ¡Uuua! Yo te digo que es un Muhy hijo de putano en estilo de seguce. Ves como yo le doy las mueldas a las luces, eres super saiyan porque me te ganaría el en tu fe. ¡Ahhh! Y de dudas tu puta vida por un piquín Eres un tonto y eres como payaso un pintiquín No sé qué, se va y no da igual Te dejo en vuelo y no importa Acá va a hablar Te voy a follar y te lo digo a diario Yo soy un payaso y toma vacío como el actor secundario ¡Uhhh! ¡Vamos a gritar y no te la subas usted Porque a pesar de este rapamora tengo mala uva ¡Buuu! ¡Mua! 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 Ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora chavales. ¡Bua! Dijo, hermano, esto es más hardcore, tú querías ser el hijo de Dios, pero tú te confundiste, primo, porque yo soy tu creador. ¡Bua! Dijo el sinógeno, bien sin melógena, mejor ya te dan clic, que si parece que vas con setas alucinógenas. ¡Bua! Sabes que yo te desconfongo, te desconfongo, hablamos de setas, tú pareces un hongo. ¡Bua! 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 Tu dinerito, me pago las pastis. ¡Bua! Rayman Ravis, deja que te ganes, y tú pareces un puto muñeco del Little Big Planet. ¡Bua! ¡Bua! Que te fallo y me quejo, tú eres del Little Big Planet, porque aquí conmigo tengo y te manejo. ¡Bua! ¡Bua! Dices que no tienes actitud, eh, te voy a dar por culo, primo, estás colgado en la cruz. ¡Bua! Hijo de puta, ves cómo lo hace el toro de Red Bull, si a ti te gusta la Space in Malibu. ¡Bua! 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 Hermano, que yo siempre me acomodo, pégate un tiro en la nuca y nos haces un favor a todos. ¡Bua! 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 ¡Bua!